ahora sí vamos a comenzar este mapa es de pura distancia mejor 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 me voy a poner a Mayrell creo que la verdad es que ni siquiera voy a ponerme la de la habilidad esta de arma de arma máxima no tengo nada de daño de habilidad no tengo mucho escudo esto me lo voy a cambiar como una de daño de habilidad así que voy a pegar un santo guamazo aquí un santo guamazo nuclear se la aguanto eh un santo guamazo nuclear güey o sea le voy a pegar una nuclear güey y quien se la pegue le voy a meter una nuclear le voy a meter una nuca en la cara güey si llego a sobrevivir a esta ok me es mierda su kukin 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 ah que mierda güey ah tiene para correr güey tiene la habilidad de correr con lo que pega ah estoy corrido ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Duelo de tanques 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 Ahí está Cuerpo, cuerpo aquí sí me la rifé Duelo de tanques Duelo de tanques Duelo de tanques Duelo de tanques taladrazo en la cara Parvati, Claudio y crítico dos guamasas si caen está bien fuerte el Kray Kray mamado Kray mamado le decía ah no mames la falle la falle es que se 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 le dirige en su dirección lo mataba si me digan su dirección lo mataba aquí si me va a matar el Kray mamado le puso el Kray mamado le puso el Kray mamado le puso lo llevo a quitar la mitad y lo dejo a toque y lo he puesto aquí yo tengo bolos de vida oooay casi ¡Bad Irina! Tiene vida, no tiene mucha vida por nadie Tiene bono que puede ser Carga, carga escudos cada vez que puede Carga escudos cada vez que puede Carga escudos cada vez que puede Si hubiera ganado la cajita bien a tiempo Si le podría ser un equivalente ¡Suscríbete al canal! estoy jodido entiendo que no lo ves me meto en la caja de la caja como ha sido la muquilla de la caja 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 la caja de la caja la caja estaría de la caja de la caja de la caja ¡Puros crece, amigos! ¡Ah, qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Ah, qué huevada! ¡Apentre y j09, mañana! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Bye.